Como quisiera despertar a tu lado, tenerte a mi vera Se le ha demasiado pedir una vida entera Esa sonrisa me hipnotiza y no eres cualquiera Y si tu quisieras, viajamos sin prisa y tu me hechizas la noche entera Cuando nos vemos, yo siento que vuelo Que malo y que bueno este veneno, y es que negarlo ya no puedo Que cuando nos vemos, yo siento que vuelo Que malo y que bueno este veneno, no puedo negarlo que te quiero Y es que yo te amo, no lo dudes, porque no te vienes mami pa' que tú me cures En no tenerte me sacudes, y más sabiendo que yo ya te tuve Quiero tenerte por siempre, sigue presente mi mente Yo no sé qué hacer si no vuelves Quiero tenerte por siempre, sigue presente mi mente Yo no sé qué hacer si no vuelves Cuando nos vemos, yo siento que vuelo Que malo y que bueno este veneno, y es que negarlo ya no puedo Que cuando nos vemos, yo siento que vuelo Que malo y que bueno este veneno, no puedo negarlo que te quiero Como quisiera, respetar a tu lado Tenerte a mi vera, sería demasiado pedir una vida entera Esa sonrisa me hipnotiza y no eres cualquiera Oh yeah Cuando nos vemos, yo siento que vuelo Que malo y que bueno este veneno, y es que negarlo ya no puedo Que cuando nos vemos, yo siento que vuelo Que malo y que bueno este veneno, no puedo negarlo que te quiero Nos vemos Cuidado el veneno mami Pulito Ha 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 ha